Iniciamos la cobertura hablando de los hechos de violencia que lamentablemente han marcado la jornada y específicamente nos vamos a referir al asesinato de una mujer en un sector de la capital guatemalteca. Informa al respecto Walter Morales. Gracias, muy buenas tardes compañeros allá en estudio y es que continuamos en la zona 21 de la ciudad capital donde se suscitó un ataque armado en contra de una adolescente que ya ha sido identificada como Inici Nicole García de aproximadamente 15 años de edad. Ella murió en cercanías del cementerio de Guajitos en la zona 21, pero Víctor Gómez, portavoz de Bomberos Voluntarios, brindará detalles más específicos de la atención de esta emergencia en este sector en donde murió esta adolescente. Víctor, muy buenas tardes, falleció esta mujer y se atendió por Bomberos Voluntarios pero ya no se pudo restablecer sus signos vitales. Así es Walter, muy buenas tardes, permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de persona herida de arma de fuego. Esto en la primera avenida y novena calle zona 21 en la colonia de las Marías. De inmediato fueron destacados elementos de la 78 compañía donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1568 al mando del oficial Rodas evaluaron sus signos vitales a la paciente que encarece de los mismos esto por heridas de arma de fuego. Por lo que de inmediato procedieron a tratar de restablecer signos vitales con resultado negativo por lo que el oficial de Bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. La víctima mortal de aproximadamente de 14 a 16 años viste de la siguiente manera un sudadero de color azul, pantalón de lona color celeste y zapatos tipos tenis de color blanco. Muchísimas gracias al portavoz de Bomberos Voluntarios Víctor Gómez y es que como usted puede observar en las imágenes de mi compañero Josué Arrocha se ha acordonado ya esta área que en un inicio había sido solamente en la cuadra donde se encuentra esta mujer fallecida pero ya el Ministerio Público ha ampliado el perímetro de esta escena porque ellos estarán recabando mayores indicios. Existen dos cámaras de videovigilancia que nosotros podemos observar a simple vista una ubicada en este poste que se encuentra en cercanías de esta mujer fallecida. También se encuentra otra más allá de este sector que podrán ser por parte del Ministerio Público evidencia y también donde se recabará la información que ellos necesiten para ampliar este asesinato y poder determinar la causa por la cual fue asesinada esta mujer, los posibles responsables y también tratar de dilucidar este crimen que se da en la zona 21. Es parte del reporte que se da a esta hora de la tarde de este sector en donde murió esta persona de género femenino. Los agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la labor competente para tratar de dar con los responsables pero de momento no se ha reportado la captura de ninguno de ellos. Es parte del reporte que se da a esta hora. Bien, ya lo ha escuchado usted y lo veía también en la pantalla en el sitio o al menos en las cercanías de donde fue cometido este crimen. Hay cámaras de vigilancia, ojalá que estén funcionando y ojalá que en poco tiempo hablemos de la captura de los responsables de este brutal y cobarde asesinato. Una señorita de apenas 15 años fue abatida a tiros en la zona 21.